Hola. Yo nunca pensé que era tan infeliz. traté de ser todo, traté de hacer todo lo que él necesitaba para que fuera feliz. Yo quise, yo quise ser su amiga, quise estar a su lado, fui la mamá de sus hijos. Ellos se acostaron enfrente de nosotros y enfrente de nuestros hijos y no les importó nada. ¿Tú?, ¿yo?, ¿Nicolás?, ¿Lola?, ¿Mía?, ¿y Federico?, éramos sus obstáculos. Pensar simplemente en que tú tienes que ver algo con Carolina, me hierve la sangre. No es así, no. A ver, no, 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 permíteme, por favor, es que, ¿qué pasa?, andas con alguien más, hay otra mujer, ¿es eso? Por favor, por favor, no lo hagas. Por favor, no te vayas, por favor, te lo pido. ¿Sabes qué? Mejor sí piensa bien las cosas. Y siento que desde aquella vez que te querías ir, tienes esa misma sensación, o sea, como que lo quieres hacer, pero no te animas, ¿y sabes por qué?, porque te da miedo que me vuelva loca, que esté mal. ¿Estás contenta o qué? ¿Podrían dejar de discutir de tonterías? Lo importante ahora es que Carolina esté bien y tu padre también. La mataron, le dieron un tiro. No te voy a escuchar. Que siempre encontremos un espacio de felices. ¿Puedes callar, por favor? Que nuestro amor supere todos los obstáculos. ¡Cállate! Me iba a dejar. No sé qué. Carolina. Carolina. ¡Quítame! Señora, pero tiene que... ¡No! ¡Quítame! Como quieras, estaba fuera de mi marido. Así que aquí me voy a quedar. Si a ti te hubieran hecho la mitad de lo que él me hizo, a mí me entenderías perfectamente. ¡Señor, por favor, retira! ¡No me voy a escuchar! ¡No me voy a escuchar! ¡No me voy a escuchar! Me estoy perdiendo. Me estoy perdiendo, Damián. ¿Cómo me llamaste? Me despertaste, despertaste, despertaste. Yo sabía que ibas a despertar. ¿Y tú sabes con quién estás hablando? No. Soy Raquel. No soy Carolina. ¿Tú le disparaste a Carolina? No. No, no, no. Yo necesito que te pongas bien. ¡Que tú me hiciste la vida una porquería! Raquel, Raquel, ya, ya. ¡Tú eres el peor ser humano que hay! Eres la peor basura que existe, Damián, que se te quede en la cabeza. ¡Eres tú! Me enloqueciste a mí. ¿Tú tienes idea? Lo que es vivir en el infierno de mi cabeza. Tienes idea. Es exactamente lo que tiene Raquel. Ella tiene una disociación por culpa del estrés. No es solamente eso por ahora. Lo que pasa es que estás viendo las cosas de una manera negativa. ¿Por qué no estás bien? Porque estás fuera de control y tienes que tranquilizarte. Va a estar mal. No, Raquel. No... No, Raquel. Raquel, no estás pensando bien. Entiéndelo. Todo esto te está haciendo muchísimo daño. Yo ahora necesito que me responda sí o no. ¿Está usted involucrada en la muerte de Carolina Rivas? Bien, señora. Dígame. ¿Quién conducía ese tercer vehículo? Ayúdame. No. No, Raquel. No, Raquel. No, Raquel. No, Raquel. Ete. Dame la mía. Ete. Gracias por ver el video.